Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Entonces, ayer fue un día absolutamente extraño porque realmente sentí que sobrepasaron todas mis expectativas y mi capacidad de asombro. Por un lado, tuve que soportar enterarme que el cable 1222 de Wikileaks en el punto 4C pidiera mi detención. La embajadora de Estados Unidos, Vilma del Socorro Martínez, le pidiera a Macri mi detención. Tuvimos que soportar prácticamente dos años y dos meses presos hasta ahora, si sumo las dos causas. Me negaron en la causa de la comisaría el derecho inalienable a la doble conformidad, una garantía elemental en el debido proceso. No hay testigos contra mí en el juicio de la comisaría, en un juicio que prescribió para 60 personas, menos para mí. Bueno, veníamos de este derrotero espantoso. Nos meten en la cárcel y nos venimos a enterar que nos espiaban en la cárcel. Nos espiaban, yo hablaba con mi abogado, el doctor Adrián Albor, y después veía en América o en cosas por el estilo, veía las conversaciones mías con mi abogado. Pero ayer rompimos toda nuestra capacidad de asombro. Macri, el propio Macri, el hijo de puta de Macri, me mandó a espiar, pero ya no solo a mí. Escuchen, ¿eh?, a 561 personas que trabajaban en lo político y en lo social conmigo. Les averiguaron todo, dónde vivían, los documentos, viven sus amigos, fotos de la casa, fotos de los parientes. A 561 personas que militaban, trabajaban, compartían sus días conmigo. Estuvo para espiarme a mí. Macri. Macri. Macri, Valgalani, que ayer viajó a Miami de vacaciones. ¿No? Parece que la doctrina Irursum funciona para algunos y para otros no. Y el señor Arribas, este multimillonario de oscuro perfil. Bueno, acá estamos, ¿no? Teniendo que soportar esto. El otro día hubo una marcha. Hubo una marcha a la Corte Suprema de Justicia. Más de 20.000 personas pidieron que se termine el lawfare en la Argentina. Como está pidiendo hoy la doctora Roxana Matarolo, presidenta del Partido Mines, que está camino en este momento a Dolores, al juzgado federal del doctor Alejo Ramos Padilla, a pedir que se han tomado como querellantes y además a llevar datos, a llevarle a Ramos Padilla el cable de Wikileaks, donde Estados Unidos manda a meterme preso. Si esto no es lawfare, ¿qué carajo es? En ningún preso está tan claro, tan patente. La persecución política. Soy un preso político con certificado de preso político. Vamos a ver qué dice el doctor Alejo Ramos Padilla de tan contundente prueba, tan contundente prueba. Pero volvamos al tema. Hubo una marcha, una marcha enorme. Algunos dicen más de 30.000. Yo seguro más de 20.000, pero mucha, mucha gente. Ahora, página 12, estandarte del progresismo argentino. Y C5N me dolió en el alma que hayan ocultado la marcha. No existió. No pasó. No está. Algunos rápidos de querer culpabilizar a Alberto Fernández de esto, viste, mueven la lengua más rápido que la cabeza. Yo les recuerdo a esos, que arriba del escenario, con los curas que concelebraban esa ceremonia, que no fue misa, fue una celebración de la palabra de Dios, en el escenario estaba Eduardo Valdés, ex embajador argentino en el Vaticano, y creo que un hombre claramente, un diputado de la escena, claramente de Alberto Fernández. Entonces, echarle la culpa a Alberto de que Página 12 y C5N no transmitieron, no difundieron, no mostraron, no se jugaron en esta pelea por una Navidad sin presos políticos y que liquida el laufar, bueno, a mí me, no me cierra. Debe haber otra razón, hay algo que no conocemos, debe haber algún otro operador, pero estoy seguro que Alberto Fernández no fue. Y lo repito, lo que certifica esto es la presencia de Eduardo Valdés en el escenario. Ahora, las manos negras las hay, que las hay, las hay, sí, sí, las hay, las hay. Más o menos, ustedes y yo coinciden perfectamente en quién pudo haber sido, no tengo duda, ¿eh?, de quién pudo haber sido. Los invito a que llamen a la radio y digan el nombre, el mismo nombre que yo tengo en la punta de la lengua, pero no voy a cometer la pelotudez de darle pasco a la derecha. Quiero que sean los mismos oyentes los que digan el nombre del que pergeñó esto. Ayer, entre los avatares del día, las idas y venidas, la reflexión que amerita permanentemente este ataque, este agravio cotidiano contra la república y la democracia de los argentinos, caí en cuenta de algo. Y quiero, por ahí yo soy un pelotudo que no me doy cuenta de las cosas. Bueno, tampoco soy abogado y no tengo por qué tener el código de procedimiento ni el código penal ni la Constitución Nacional en la cabeza. Ahora, Cristina no tiene fueros. Lo dijo Carrió anoche en los programas de televisión. Carrió viene diciendo lo mismo que yo, pero del otro lado. O sea, la vamos a meter en cana, no tiene fueros, vamos con ella. Ese es el discurso de Carrió. Y se plantea volver a la arena política desde ese discurso contra la ladrona. ¿Me entienden? Bueno, ayer caí en cuenta de que Cristina, como vicepresidente, preside el Senado, pero no es senadora. Por lo tanto, no tiene fueros. O sea, que la tarea para estos cretinos es mucho más fácil de lo que pensamos. ante la primera condena, la van a meter presa. Y ni siquiera tienen que preguntarle al Senado. Es así de fácil. Ni siquiera tienen que preguntarle al Senado. Y van a eso porque no tienen otra posibilidad. Macri no vale nada para el pueblo argentino. El pueblo le tiene recontraplicado el boleto. Por eso el establishment está reconfigurándose, está reposicionándose. Por eso han echado a los ultra neoliberales conservadores del grupo Clarín. Clarín que desde ahora tendrá una postura más socialdemócrata, más moderada, y irá construyendo otro perfil. O sea, los cavernícolas de la ultraderecha neoliberal van a ir a trabajar a las posturas de extrema derecha de la nación y todas sus variantes comunicacionales. Por eso son momentos de estar muy atentos, de estar muy unidos, de que la conciencia supera lo medio. Miren, me encantó haber puesto un tuit donde yo denuncio esto que me dolió que C5N y Página 12 no hayan mostrado no hayan mostrado la marcha, no hayan mostrado la misa contra esta corte de mierda hipócrita, cínica que tenemos que no se haya sumado al pedido de basta de laufer, basta de presos políticos. bueno, salvo, y en esto quiero también dejar bien claro la salvedad, salvo la editorial de Víctor Hugo Morales, el equipo de Víctor Hugo, tanto en la 750 como en C5N, es el único que mencionó los hechos. Ahora, ustedes saben cómo es Víctor Hugo, absolutamente libre, independiente, un tipo digno, autonómico, coherente, consecuente. Ahora, el resto, muchachos, no sabemos a qué juega, ni para quién juega. Por eso los invito a reflexionar, a militar, a estar unidos, organizados, a multiplicar en el territorio las presencias y a incrementar el debate acá adentro. Digo, esta editorial que es inédita en la radiofonía argentina porque cruza a todos, cruza a la derecha neoliberal conservadora y también cruza a los nuestros en incoherencias, en incorrecciones, nos evita confusiones como la que hoy aclaramos con Eduardo Valdez y Alberto Fernández. Por eso es hora de alinearnos detrás de una sola conducción, que es la de Cristina Fernández de Quintana. Y a Cristina lo que no se perdona es esta alternativa que construyeron con Néstor durante 12 años en la Argentina y esta integración latinoamericana que le puso freno al avasallamiento de lo peor de la derecha imperial de los Estados Unidos. la era está pariendo un corazón muchachos, un corazón nuevo y hoy tenemos que estar todos más maduros, no peleándose entre nosotros, estar unidos, solidarios, organizados y monolíticamente unificado detrás de Cristina sin ninguna duda, fortaleciendo Alberto todo lo que se pueda, un Alberto que lo veo cada día más dócil a las iniciativas, a las sugerencias de todo el guinearismo. acuérdense, el tema de hoy para la asamblea es ¿quién fue el que generó todo este quilombo? Mándenle el nombre por favor, mándenlo. Ustedes saben perfectamente quién es. Que tengan un muy buen día y les mando un abrazo enorme a todos, a todas y a todos. Gracias.